Este es un día que hemos estado esperando, un día especial, porque luego de un proceso inicial de vacunación, ahora lanzamos un proceso masivo de vacunación durante las próximas semanas, que iremos aumentando progresivamente el número de vacunados hasta llegar a un nivel en el cual podamos terminar de vacunar a todos los adultos mayores, a todos, antes de que termine el gobierno de transición y emergencia. Hoy estamos en el Videna, uno de los 11 lugares en que estamos empezando el día de hoy a lanzar este programa y el día viernes empezará ya en forma operativa. Esto se debe gracias a los esfuerzos que ha realizado el gobierno para acelerar, primero, el ritmo de entrega de las dosis de vacunas y, en segundo lugar, el ritmo de dosis de vacunación de la población. Sin duda, como estamos tratando de hacer, un mayor número de vacunas nos permitirá avanzar más rápido y estamos listos para responder ese desafío logístico que significa incrementar, aumentar significativamente el número de vacunados. Quisiera indicarles, por ejemplo, que ya las vacunas de Sinopharm que recibimos hace un par de meses, se han aplicado en la primera dosis el 98% de las dosis que recibimos y esto es sólo en la primera dosis y en la segunda dosis ya tenemos el 77%. ¿Qué significa esto? Que vamos a terminar de usar el millón de dosis que adquirimos de Sinopharm en el plazo previsto antes de fines de este mes, antes del 30 de abril. Asimismo, hemos venido recibiendo dosis de Pfizer, inicialmente 50 mil, luego, además de las dosis de Pfizer, 50 mil por semana, además de las dosis de Pfizer compradas directamente, recibimos 117 mil dosis a través de la facilidad COVAX, esta cooperativa de países en desarrollo que ha organizado la Organización Mundial de la Salud. En este caso, ya hemos aplicado la primera dosis al 86.3% y la segunda dosis estamos ya excediendo el 36%. Es decir, hemos venido trabajando sin descanso para ir aplicando las dosis de vacunas que nos llegan a medidas que son disponibles. Más aún, como he indicado anteriormente, pasaremos de un millón ochocientas mil dosis de Pfizer en el mes de mayo a dos millones ochocientos mil. Hemos logrado que se adelante la entrega de medio millón y hemos comprado un medio millón adicional al contrato por veinte millones que teníamos con Pfizer. Además, tenemos también las vacunas de AstraZeneca, que nos van a venir a través de la facilidad COVAX. Este mes esperamos recibir doscientos setenta y seis mil dosis y en el mes de mayo un millón noventa mil dosis adicionales. Esto quiere decir que estaremos en condición de seguir avanzando muy rápidamente para vacunar sobre todo a los adultos mayores y las personas vulnerables. La nueva campaña que estamos lanzando hoy y que se inicia el dieciséis este próximo viernes tiene como objetivo en el corto plazo vacunar a los setecientos dieciocho mil adultos mayores de ochenta años. Esperamos en muy corto plazo lograr vacunarlos a todos. Y luego este nuevo plan de vacunación continuará con las personas, los adultos mayores de setenta a setenta y nueve y posteriormente de sesenta a sesenta y nueve. Además, tiene un enfoque territorial en el cual iremos escogiendo aquellos territorios, aquellas regiones, provincias o distritos que tienen mayor riesgo en el país, riesgo en términos de contagio, en términos de fallecimiento. Iniciamos este proceso el día viernes, como he dicho, en Lima y Callao y luego continuaremos expandiéndolo por todo el territorio nacional. Recordemos, las vacunas de Pfizer tienen una restricción que requieren una cadena de frío muy, muy estricta. Deben mantenerse a menos sesenta grados centígrados. Pero como indiqué, estaremos recibiendo un millón doscientos noventa y seis mil dosis de AstraZeneca, que nos permitirán distribuirlas mayoritariamente por todo el territorio nacional y estas vacunas requieren solo un frío de entre dos y ocho grados centígrados. Además, quisiera indicarles, y creo que algunos de ustedes van a poder verlo, estamos lanzando la campaña a través de una plataforma digital, la plataforma Pongo el Hombro, Pongo el Hombro, como ha sido el lema que hemos usado para indicar a toda la ciudadanía que vamos a vacunarlos antes del fin de año. Esta plataforma permitirá conocer a dónde y cuándo vacunarse, a qué grupo corresponde, y se hará de acuerdo con los criterios de edad y residencia que he señalado anteriormente. Empezaremos, como le dije, entre el dieciséis y el dieciocho de avril, convocaremos a ciento dos mil ciento ochenta y uno adultos mayores de ochenta años para que acudan a once centros como este, como el que acaban de ver aquí. Estos centros van a estar en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Independencia, Breña, Chorrillos, Rímac, La Victoria, Cercado, Jesús María, Lince, Madgalena, San Miguel, San Borja, San Isidro, San Luis, Callao, Carmen de la Legua, Bellavista, La Perla y La Punta. Y luego iremos abarcando otros distritos poco a poco. Los otros setenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho adultos mayores que residen en los veintisiete distritos que no he mencionado serán vacunados en la segunda jornada entre el veintitrés y el veinticinco de abril. ¿Cómo saber cuándo y dónde se va a vacunar el adulto mayor de ochenta años? Para eso tenemos la plataforma en la página web Pongo el Hombro. El Ministerio de Salud ha lanzado esta página web con el título HTTPS doble barra consultas punto Pongo el Hombro Gov Perú en donde se encuentra el padrón y se podrá informar a la población dónde y cuándo le toca vacunarse. ¿Cómo será esto? Poniendo su número de DNI. Si cumple los criterios de edad y de residencia que ya señalé anteriormente, se le brindará la fecha y la hora en que está programada su cita. Se indicará por supuesto también el punto de vacunación y la persona deberá acercarse al puesto de vacunación con su DNI. Es una plataforma muy sencilla y muy fácil de usar, accesible para todos y si algún adulto mayor tiene algún problema, todos estamos seguros que sus familiares lo ayudarán a identificar el lugar y la fecha de vacunación. El proceso que se seguirá en centros como el que estamos viendo ahora es muy sencillo. Se le admite presentando su DNI en la sede que corresponda a su domicilio en el momento indicado. Se le toma la temperatura, se le entrega los formatos, pasa a la sala de recepción y orientación y de esa forma se inicia el proceso de vacunación. Luego tendrá que esperar al menos unos 15 minutos a ver si hay algún afecto adverso. Tenemos un punto especial para tratar a aquellas personas que hayan sentido alguna molestia después de recibir la vacuna y además tendremos disponible alguna ambulancia en caso que sea necesario que hasta el momento no ha sucedido en este proceso de vacunación. Es decir, con esta plataforma, con este esquema, tenemos una página web que será una herramienta digital única. A diferencia de la primera etapa del proceso de vacunación, en donde se vacunaba por institución, es decir, por el MinSA, por el Salud, por Fuerzas Armadas, etcétera. Ahora esta plataforma es universal. No importa si la persona está registrada en el Salud, en el MinSA o en cualquier otro seguro. Basta que tenga la edad, basta que resida en la zona a la cual atiende el puesto de vacunación para que su nombre aparezca. De esta forma hemos logrado algo que ha sido bastante difícil y elusivo a lo largo de nuestra historia. Unificar la prestación de servicios de salud a través de los diferentes mecanismos que tiene el Estado, de tal manera de poder servir a la población de una manera mucho mejor, más eficiente, más rápida y que satisfaga a la ciudadanía. También, como mencioné anteriormente, hemos incorporado el sector privado de una manera activa. Quisiera recordar que el transporte de la primera dosis de vacuna que vino, Sinopharm, ese primer millón, fue arreglado con el sector privado y su transporte desde Beijing a Lima, financiado por el sector privado, por lo cual estamos muy agradecidos. Esta es una primera ocasión en que el gobierno, el sector privado y las diferentes instituciones colaboran activamente. También, como ustedes saben, hemos recibido el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como Respira Perú, por ejemplo, que nos ha ayudado con oxígeno y con otros suministros que necesitamos. Hasta el momento, como dije anteriormente, hemos usado las vacunas de Sinopharm y Pfizer para cuidarnos a quienes nos cuidan, es decir, aquellos que están en la primera línea. Y luego, hemos pasado a cuidar a quienes nos cuidaron, a nuestros padres, a nuestros abuelitos. ¿Por qué? Porque sabemos que el 70% de los fallecimientos son adultos mayores. Y creo que nos corresponde agradecerles, dándoles la prioridad, sobre todo por su extrema vulnerabilidad. Nuestro compromiso, como he mencionado anteriormente, es que terminaremos con los 4.300.000 menores de 60 años antes de que termine el gobierno de transición y emergencia. Asimismo, incorporaremos progresivamente aquellos menores de 60 años que tienen condiciones médicas que los hacen vulnerables. Con el apoyo de la Comisión de Ética, que se ha formado y se ha renovado recientemente, iremos anunciando cómo se procederá de tal manera de atender, en la medida de lo posible, aquellas personas vulnerables con condiciones de salud menores de 60 años lo más pronto posible. Aquí no acaba la cosa. Les he mencionado que tenemos hasta el momento Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Pero seguimos negociando con Johnson & Johnson, seguimos negociando con Sinopharm para tener más dosis, estamos negociando activamente desde hace un buen tiempo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, que es el que maneja la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik V. Estamos en contacto continuo con ellos, también con Johnson & Johnson, también con Moderna. Es decir, no estamos parando un momento de negociar para obtener la mayor cantidad de vacunas posibles. Eso, aún tomando en cuenta que ya tenemos asegurados por contratos 48 millones de dosis de vacunas hasta fin de año, que nos permitirán vacunar a todos los mayores de 18 años. De esta forma, garantizamos, gracias al trabajo concertado de todo el sector público, con el apoyo del sector privado y de la sociedad civil, que antes de fin de año tendremos vacunas suficientes y habremos lanzado un proceso de vacunación que permitirá a los 24 millones de peruanos mayores de 18 años ser vacunados antes de fines de diciembre. Cambiando un poco de tema, quisiera agradecer a la ciudadanía que este domingo pasado se volcó masivamente a votar. Hemos tenido un proceso electoral limpio, tal como lo prometimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia, donde no hay dudas, donde no hay cuestionamientos, donde el gobierno ha mantenido una estricta neutralidad. La participación de la ciudadanía demuestra una vez más la voluntad de ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes y cumplir con su obligación de votar. En los próximos semanas, en los próximos meses, ustedes, toda la ciudadanía, elegirán a quienes regirán el destino de nuestro país durante los primeros cinco años de nuestro tercer siglo de vida independiente. Seguiremos trabajando, pero también queremos lanzar una advertencia, queridos compatriotas. No hemos superado la pandemia. Estamos en una situación aún muy difícil. Esta vacunación, estas vacunas, este proceso nos abre un nuevo camino. Pero depende también de todos ustedes. Depende que nos cuidemos, que usemos bien la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla, que mantengamos la distancia, que evitemos aglomeraciones, que nos limpiemos y lavemos con alcohol las manos y la lavemos. También, si tenemos algún síntoma que pueda ser asociado al COVID, consultar inmediatamente con un puesto médico y no esperar hasta el final, porque esto puede llevar a resultados trágicos. En fin, este es el trabajo que viene haciendo el gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir. Yo tengo que agradecer a todos los colaboradores, a todos los ministros, a todas ustedes, vacunadoras, a todos los peruanos que están colaborando y trabajando de manera activa para enfrentar el más grande desafío que ha tenido nuestro país en más de un siglo. Juntos lo enfrentaremos con éxito. Gracias a todos y prepárense para ser vacunados los adultos mayores este fin de semana y el próximo, empezando por Lima y Callao, y tan pronto nos lleguen las vacunas de AstraZeneca, que requieren menos condiciones de frío, se extenderá por todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Gracias.